Toñi Moreno ha vuelto a lo grande después de tener a su hija Lola. Y es que tras reaparecer hace una semana en su programa con una imagen renovada y nuevo corte de pelo más juvenil, la presentadora está dispuesta a cambiar de vida. Así lo ha anunciado en sus redes sociales a través de una fotografía que ha servido para confirmar que está decidida a modificar sus hábitos y enfrentarse a lo que ella ha llamado su reto dos vidas. Quiero cambiar mis hábitos, aprender a comer sano, incorporar el deporte como parte de mi rutina y recuperar la salud. Así Toñi Moreno comienza un nuevo proyecto en el que quiere hacer deporte para que su hija tenga según sus palabras una madre ágil y alcanzar así nuevas metas que la presentadora no duda en que va a conseguir, gracias a que pondrá todo de su parte. Este nuevo proyecto se podrá seguir en YouTube de la mano de Mediaset y llega después de que la vida de Toñi Moreno haya dado un giro de 180 grados con el nacimiento de la pequeña Lola, su nueva ilusión que sin ninguna duda ha cambiado la vida de la presentadora.